Estuve con Adán, pero al último, como no agarraba el teléfono, no vinieron para abajo. Y pues quedaban juntos con tu prima y princesa. Y este año íbamos a ir a Arejo porque andábamos, porque él fue el año pasado, me dijo. ¿Cuándo fue el año pasado? No, fuimos a Washington. Y lo que pasa es que le dijimos, no hay como ir a una parte que haga familia en caso de una emergencia. Y si vamos lejos, y ya le dije, vamos con mis primos, y ya para este año vamos a, para el otro año. Y vamos a ir para Arejo, para el otro año. Agárralo, que se lo mande. No sé, de que vamos a ir 100%, vamos a ir. Y vamos, yo creo que le tanteo, 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 porque van mis primos de Washington que quieren conocer también. Dos, dos o tres de ahí, o sea. Y es sin morgos. Allí se abre el 10. De octubre, ya está. So, necesitaban irnos como un día o dos antes para preparar. El 9 tienes que estar ahí. Pon esto. Agárralo bien el tag. Póntelo bien, póntelo bien. No, no. No, esta vez. Ahí se pone bueno. No, ahí la batería. Démele tu un video. Démele tu un video. No, 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 no. Ay, espérame, bala, no, espérame. No, 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 no. No, 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 no. Carnalo, acómocoselo bien. Y acá, lo traigo, puros parientes. Kyo, kyo. Ah, la teja. ¿De tu cerveza? Gracias, sí. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Y se fue uno más grande. Además que no lo quisimos matar. Estaba muy pesado para ser algo. Sí, sí, sí. No, vale. ¿Cómo se pone un porrazo? No, yo me paré. Yo venía a pagar la motividad. Ahí los miré sentados. Dije, ah, déjame ver. Dale un Oscar. Dije, si veo bueno, no me paro. Pero me paro y dije, nada, déjame cotorrear. A ver si me mataron o qué. Y no, porque ya lo me empezó a decir que de dónde era. Dije, no. Porque me dijo, mi tío Mante, él no es familia de nosotros. Sí, pues ya me dijo él que el primo, le dijo mi mamá y él eran primos. Entonces nosotros hacíamos tío. Con mi abuelito. Mi abuelito. Mi abuelito. Mi abuelito va a cumplir. Y luego con ellos, mira, cuando estaban en el rancho, con tu primo, con tu papá. Ahí él cumplió en el chingo cuando estaban en el rancho. Mi abuelito va a cumplir. Mi abuelito. Mi tío Vidal. Tengo gente, mi tío Vidal. Sí, sí, cómo no. Él acaba de cumplir 20 años que murió el viernes. Sí. Sí. Murió metido. El viernes. No, no recuerdo que. Ayer, ayer cumplió 20 años que murió el viernes. No, yo a todos ellos, a todos sus tíos, a tu papá, a todos, vale, convivimos un chingo en el rancho, pero con ellos, le morrío. Ayer cumplió 20 años que murió el viernes, ¿verdad? Ayer. Sí. Ayer, mero. Mi abuelito tiene 15 años. ¿Qué, falleció mi abuelito? Sí, cumplió 16. ¿Va cumplir 17? No, pero yo con ellos, men, pues olvídate que al rancho, con tu papá, con ellos, vale, convivimos un chingo en el rancho, le morrío. Sí, pero yo con ellos, ¿qué? Sí, pero yo con ellos, ¿qué? ¿En las limas chichonas o cómo? No, ahora es en las limas chichonas, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? Cuando vivían en las canoas, ¿qué? En las canoas, ¿qué? Sí, en las canoas, ¿qué? Sí, en las canoas. Sí, en las canoas, ¿qué? Aquí, pelando el venadillo. ¿Dónde vio usted, oiga? Yo vivo en Modesto, aquí está en Modesto, un público que se llama Newman. ¿Newman? Ahí como media hora de Modesto, por el 7, y ahí por 5. Vamos a ver acá, aquí vamos a almorzar. Aquí es el campamento. Aquí es el campamento. ¡Gracias! Ya no le indique mucho. ¡Étalo, va a ser muchos mitos que te podamos dar. No, no lo hagas. Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes Señores, se celebran